Por ejemplo, que pues les ha funcionado bastante bien, acá en Hermosillo, Amar de Más es todo un éxito y todavía no ha dejado entrar otra canción para que se coloque. Sí, fíjate que voy a empezar a llamarle a la comadre para que le pongan títulos a mis canciones porque a esa le cambiaron el título, le pusieron Amar de Más y Es Amor de Más. Fíjate que curioso, la gente hasta la fecha y en todas las estaciones de radio, no me dejaré mentir, así le pusieron. Fíjate que qué bueno, vamos a tener que hacer un sondeo antes de hacer el título. Estamos contentos porque fíjate que inicialmente tuvimos, pues nunca hemos tenido dudas de nuestro trabajo, sabemos que lo hacemos con mucho corazón y la gente nos corresponde, creo que es recíproco. Entonces nosotros al principio sí sentimos un poco flojo, dijimos qué está pasando. Pero es que la compañía se tardó bastante en soltar la materia, no salía por lo que tú quieras, no salía por una razón u otra, pero ya en el momento que salió despegó y despegó y ahí va. Yo creo que ya la compañía nos informó que ya hicieron una segunda remesa de material porque se agotó el primer tiraje, ya viene el segundo tiraje y viene bien apoyadito, traemos un póster bonito, grandó, traemos postalitas. Ahora sí hicimos campaña de radio, televisión. Creo que vamos haciendo el trabajo como debe ser. Claro, perfecto. ¿Cuál sería el siguiente corte a promoción? Bueno, pues con todo el favorzote de Dios, vamos a, ya metimos una canción rancherita, metimos una baladita, yo creo que vamos a meter una cumbia que se llama por ahí, La Plebita. La Plebita, órale, bueno, hasta eso, nosotros ahí estamos programando la canción de la playa y está funcionando más o menos, ahí va la canción, pero le damos a La Plebita que tanto, tantito. Viene un tema muy bonito, viene otro tema también que se llama Brindo Solo, un tema como Así las penas de amores, el mismo compositor. Y también algo que, canciones nuevas que vienen por ahí, una de Miguel Ángel Noriega, vienen algunas que todas se pueden cortar, o sea, de hecho ya tienen las radios, ya tienen el disco entero para que toquen lo que quieran. Sí, efectivamente, de repente llega un locutor, ¿no? Oye, que pone el burro... El burro moro, el burro moro. Sí, luego que llega el Saúl que la playa, el vira rosa, que, bueno, amor de más. Sí, mira, lo que pasa es que la idea es que como se tardó en salir un poco el material, tuvimos que darle a la radio porque muy merecido tenía los locutores, porque nos hicieron el favor de detener un tema, la gente quería escuchar otros temas, decían, no, pues nomás tenemos este. Y en correspondencia, de acuerdo con la compañía Orson de México, Los Vegas decidimos soltar el disco completo a todas las radios de Hermosillo y de Obregón. Nada más, las demás radios tienen todavía los cortes. Pero ahorita ya estamos trabajando fuertemente en el siguiente disco. Pues es una de las cosas buenas, ¿no?, que tiene para la gente por acá, que les quiere bastante y pues saber que lo están surtiendo, lo surtiendo, lo surtiendo de su música, ¿no? Sí, porque tenemos la idea de hacer el siguiente disco para nuestra propia compañía. Ya empezamos a trabajar, también viene con la misma temática, trae corridos, trae baladitas, o ya tenemos las nuevas baladitas, después hablamos de eso para que sea, vienen temas, hicimos temas para ese disco, mi compadre también hizo, y pues pienso que va a ser un buen disco también. Perfecto, pues de veras muchachos, queremos agradecer que hayan pues aceptado la invitación de venir pues a los festejos del tercer aniversario del programa de La Pachurrón, y de veras muchísimas gracias en nombre pues de todas las personas que pues hacemos posible todo esto, todo este programa y obviamente los señores restauranteros, en este caso acá Roque, Roque Medina, a toda la gente de veras y a ustedes en especial por aceptar convivir con la gente que les quiere, con la gente que pues que hace sus éxitos, ¿no? A toda la raza que escucha La Comadre, que escucha tu programa, un saludo muy especial a tus amigos, los hermanos Vega, y por todo el tiempo su atención y el apoyo que nos brindan, tanto en la radio como nosotros. Perfecto, Ramón, si quieres agregar algo. No, solamente agradecer infinitamente a La Comadre, al staff, a ustedes, a Saúl, a Irinejo, a la Vegetariana, a todos los que está, a Tachito, Liera, que a veces que no nos... A todos nuestros amigos de La Comadre por el apoyo que siempre nos brindan, y a toda la gente que, sobre todo la gente que nos apoya, que es la que marca la pauta para una radio que está llamando constantemente por un tema, agradecemos mucho ese ratito que nos... que dedican a los Vega y nosotros con mucho cariño les llevamos nuestro corazón. No nos resta más que decirles que se porten muy bien y no se dejen de la mano de Dios. Perfecto, pues ahí estuvieron con ustedes los hermanos Vega en el tercer aniversario de La Pachurrón. Ahorita regresamos con más...